Mami, ayúdame Mami Yo soy la más bonita aquí Yo soy la más bonita Yo soy la más bonita ¿A qué no? Mira mami, yo también lo estoy haciendo mejor Ay, baila bien feo Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Ángela, mamá de las miedas, parte 2 Mami, mami Mami, te pusiste mi peluca Lo primero que vamos a hacer es bailar Les gusta bailar, ¿verdad? Me encanta bailar, mami Ay, mami ¿Por qué me empujas? Si yo también soy tu hija Ay no, hueles a miados Ahora vamos a sacar los pasos prohibidos ¡Vamos hijas! Si, mami Mira cómo baila Mira mami Yo también lo estoy haciendo mejor Ay, baila bien feo ¿Por qué me pegaste, mami? Porque estás miada Mami, yo también te quiero Ay, acuerito Acuerito Las orejitas Hija, les tengo una sorpresa No Le voy a dar un regalo a la más bonita de ustedes Yo soy la más bonita Yo soy la más bonita Yo soy la más bonita Miren Yo soy la más bonita Yo soy la más bonita Yo soy la más bonita Miren, mami Ya, párale A la más bonita Pues ya gané Porque yo soy la más guapa No, yo soy la más bonita Mami, yo soy la más bonita Yo soy la más bonita aquí Yo soy la más bonita Yo soy la más bonita ¿A qué no? Ay, de qué me estás peleando Mami Me pegaste, mami ¿Por qué me pegaste? Porque yo soy la mamá Yo te... Me tienes que hacer caso Y si no voy a sacar la chancla Pero traes tenis Aún así Ay, mami Eres muy mala conmigo Y nada más quieres a ella Vete para allá A ver, ya cálmense Ya cálmense Ay, mami ¿Por qué me pegas? Ya cálmense Ya voy a elegir ¿Vas a elegir a la más bonita? Sí Con los ojos cerrados Yo soy ¿Vas a cerrar los ojos? Yo voy a ganar Porque soy la más bonita Bueno, ya La más bonita de mis hijas Es tú ¿Yo? No, ella Ay, perdedora Ternurita Ya no te estés burlando de mí Porque mi mamá te prefiere a ti y a mí, no Mi mamá llega con el regalo Ay, ternurita Ya no te estés burlando de mí Tú eres la más fea Y yo soy la más bonita Mira, mami Mira con mi regalo Mira, ternurita Dámelo, mami Dámelo No, de tu verdad Dámela, mami Ay, no, espérate Yo soy la mamá, ¿verdad? No, te lo juro Ya terminé de ponerte tus protectores, hija Porque eres la más bonita de mis hijas Mami Y tú eres la más fea Mami, pero a ella le regalaste un patín y a mí no me das nada, ni una piedra Pues, ¿quieres que te dé una piedra? Ahorita te la doy No, mami, pero yo también me quiero subir al patín Ay, pues te aguantas Y mira, le diste un casco bien chido y a mí me das Mira, mira, mira Y es para que no se golpee Porque ella es delicada Mami, pero yo también me quiero subir Mira No te aguantas, hija Eres muy mala conmigo Yo me quiero subir Mami, pero yo también me quiero subir Mami Ya me cansé, mami Quiero que me prestes ese patín No te aguantas Ay, ay, ay ¿Qué tienes, hija? Ay, qué fea estás Ya me deja de llorar Te ves toda fea Estoy triste porque no me prestan el patín Ay, ¿quieres el patín? Sí, lo quiero ¿Realmente lo quieres? Sí, mami Pues sigue queriendo Bye Quiero el patín Hija, ¿por qué estás tan triste haciendo ejercicio? Estoy triste haciendo ejercicio porque tú no me prestes el patín Sí, nada más quieres a Nada más quieres a tu hija favorita O sea, sí es mi hija favorita Pero bueno, te lo voy a prestar Me voy a poner bien musculosa Para tener novio Ay, no, estás toda fea Pero bueno, ¿lo quieres? Te lo voy a prestar No, porque no me lo vas a prestar No, sí te lo voy a prestar Pero ¿lo quieres? Sí Pero, tienes que ser fan de Kuno ¿Tengo que ser fan de Kuno? Sí No, todo menos eso Todo menos ser fan de Kuno A ver hijas, ya olvídense del patín Les voy a enseñar a patinar Nos vas a enseñar a patinar Mami, pero no tenemos patines Por eso les voy a dar un regalo Para mí Para las dos Ay, ahora sí me va a dar un regalo a mí Ahora sí me va a dar un regalo a mí No, a mí es el mejor Ay, a ver mami, ¿cuándo está el regalo? A ver, este carísimo de París Es para mí No Es para mi hija favorita Gracias mami ¿Qué es mami? No, 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 no ¿Le diste unos patines nuevos a mi hermanita? Sí Lo vas a llenar de miados No, no te preocupes ¿Y dónde está mi regalo mami? Esos están en el suelo ¿Esos que están ahí mami? Sí, son los mejores del tianguis ¿Los compraste en el tianguis? Sí Mami, pero Están todos feos y despintados No te quejes Porque a mi hermana le diste casco y todo Y a mí me das estos del tianguis ¿Qué haces mami? Y bueno, aquí está mi hija con sus patines de París Súper elegantes, ¿eh? Y por allá está mi otra hija Con sus patines del tianguis Todavía no le hagan caso Ay, mi cuernito Mami, ayúdame Mami Ay Mami, ya rompí el... ¿Cómo se llama esta cosa? Mami, ya me eché la resbaladilla Se rompió Mami Ya me eché la provocas Ay Mami Eso te mereces por mierda Ay 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 Mami 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 Mami, soy una experta Mira, puedo perrear en los patines Ahí va Intento, intento, intento número dos Mami Ay, no, cállate Mami Cállate Mami 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 Mami, yo te quiero Mami Mira, mami Tú no me ayudas Tú no me ayudas, mami Mami Ay, 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 ay Eres una mala mami ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me ayudas? Mami, ayúdame, mami Vamos, hija Vamos, hija Mami Voy a caer Mira, y traes todo Traes las Las El casco Y las protecciones Y los patines De París Mami, ¿por qué a mí no me ayudaste? Porque tú no importas Mami ¿Cómo a ella sí le ayudas? Mira, estás aprendiendo muy rápido Mami Mami, yo también quiero aprender Ay, mami, ayúdame Mami Cuidado Ay, mami Mami Ay, estoy enojada ¿Por qué a mí no me enseñaste? Porque tú no importas Mami Mami, yo también Mira Ay, esos del tianguis están muy feos, la verdad ¿Por qué me los compraste en el tianguis? Porque no importas Vamos a jugar Mami Mami Mira, aparte estaban en promoción En 50 pesitos En 5 pesos María Belén, mira 5 pesos cada uno Ay Mami, ya no ayudes a ella No, mi hija Mami Dame la mano Mami Mami Mami, te estoy hablando Ay Ay, mami Ay, mami Ay, mami No me estás gritando Porque voy a sacar la chancla No, mami No me vayas a meter ese zapato, mami No, no No, mami No me gritaste ¿Por qué me gritaste? No, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami Eres muy mala Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami ¿Por qué no me ayudas a mí, mami? No Ay 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 Mami Ya no quiero tus patines del tianguis Porque me andaba cayendo Ya no los quiero Ay, no me los puedo quitar Ay 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 Y a ella también que se los quite No Eso sí jamás Quítate los patines Mami Ya no quiero estos patines Porque me los compraste en el tianguis Y aparte están todos feos A ver Agradece que te lo di No Agradece Ay, mi oreja Gracias, mami Por los patines Y no te estás quejando Porque te vas a quedar sin comer un año ¿Un año sin comer? Sí Gracias, mami Los míos me encantaron Pero más el casco Ay, de nada, hija Ay, llegó un hijo Ay, qué presumida Como a ti te dieron Un casco y unos patines bien chidos Y los míos me los compraron en el tianguis Ah, aplájate Ya, dejen de estar peleando Mami, pero siempre me pegas a mí Bueno, ya Les tengo otra sorpresa ¿Otra sorpresa, mami? Sí Sí, mami Ahora vamos a jugar Gracias, mami No vuelvas a tocar ¿Te dio cringe? Sí, me da cringe A ver, ¿cuál es la sorpresa, mami? Tengo unas de vaquitas Para jugar tenis Gracias, mami No, esto es para mí Y esto es para María Belén Gracias, mami ¿Y yo qué voy a hacer, mami? Tú vas a recoger las pelotas ¿Qué? ¿Yo voy a recoger las pelotas? Sí Mira, mami Yo también quiero jugar No Recógelo, pero rápido Te, mami Mira, mami Ni sabes jugar ¡Cállate! Seguramente tú lo haces peor Dale, mami Así no se juega Mami, aquí está la pelota Y yo quiero jugar Porque nada más juega María Belén Ahorita vas a ir tú Dale Mira, mami No sabes jugar Mami, yo quiero jugar Aparte tú ni siquiera sabes jugar tenis Cállate, yo soy una experta Ay, a ver Mami, pero no estás matando moscas No te estás matando moscas No te estás matando de mí A ver, vamos a ver Si eres muy buena Vamos A ver Mami, te dije que tú no sabías jugar al tenis Yo sí sé Yo sí sé Soy una experta No, es cierto Si todas se te pasan ¿Me prestas la braqueta, por favor? Ay, ya me hartaste tenis Por fin Me prestaste algo en todo el día, mami Y los patines del tiangui Mira, te voy a enseñar que yo soy una experta en tenis Mira Hey, yo también quiero jugar Aparte, ustedes dos ni saben jugar bien Yo sí sé A ver, dale Mira Aquí está la pelota, mami ¿Qué estás haciendo, mami? No me dijiste que eres una experta, mami Yo soy una experta Pero una experta en no jugar ¿Qué dijiste? No, no, no Mira y aprende Ay, ay, ay Ya me cansé de que De ir por todas las pelotas Y ustedes ni siquiera saben jugar Mami, ya póngase a jugar Ya cállate Ya se cayó entre el agua Es que me desconcentras Yo no te estoy desconcentrando, mami Yo no te estoy desconcentrando, mami Vamos, mami, tú puedes Eres la mejor, mami Echale ganas, mami Tú puedes Ay, mami ¿Andas corretiendo gallinas o qué, mami? ¡Sí! Ven, María Belén Hermanita Mira y aprende Ay, a ver si muy buena Y bueno, chicos, aquí termina otro video De Ángeles, mamá de las miedas, parte 2 Y recuerden Siempre hay que tratar a sus hijas por igual Mami, yo te quiero ¡Ay, que se quiten! Y bueno, ¿quién quiere pizza? Yo quiero pizza, mami ¿A ti qué te estoy invitando? Allá hay frijoles en la casa por si quieres ¡Vámonos! ¡Yo quiero pizza!